Buen día, reciban saludos. Les comparto la idea de preparar una riquísima piña rellena. Muy fácil. La vamos a rellenar de mariscos. Necesitamos pimiento, perejil, jitomate, cebolla, mostaza, queso asadero para gratinar, aceitunas, pulpa de jaiva, pulpo, camarón, palita de cangrejo, tomillo, consome granulado, sal, mayonesa, pimienta, mantequilla y una piña. En el cual la piña la cortamos a la mitad o a lo largo y le vamos a retirar su pulpa. Los demás ingredientes los picamos. Cocinamos el relleno para la piña, mantequilla. Vamos a calentar y freírnos la cebolla. Seguida el pimienta. Después de dos minutos, salcochamos el pimienta. Incorporamos el tomate picado y sin semillas. Le damos sabor con un poco de sal y pimienta. Ya cambio de color de tomate, agregamos la piña picada en el que se cocina. Nada más es la mitad de la piña que le vamos a incorporar. También le damos sabor con el consome de pollo. No es rica esta combinación de sabores. Continuamos dándole más sabor a el que tiene de la piña. El tomillo. Aceite unas picadas y el perejil. Y también agregamos el cápsula que les mencioné. Precisamente el trozo de taza. El cápsula. Una cucharada de mostaza. Y dos de mayonesa. Y por último, agregamos los mariscos. El pulpo. Ya lo puede conseguir cocido. Está suave. Así que se mezcle con sus ingredientes. El camarón. Y también la pulpa de caiba. Nuestra mordillo. Y por último, para disfrutar esa deliciosa piña rellena. Aquí ya tenemos el relleno guisado. Vamos a rellenar. De esta manera, procuren comprar piña miel. Que es la que está dulce. No de la grande. La rellenamos. Para eso ya tengo el horno precaliente. Para gratinar. Y encima, el queso. Y vamos a hornear. A que gratine el queso. Y va a estar listo para disfrutar. Y genial para temporadas de cuaresma. Y para disfrutar. Horneamos a que se gratine. Listo para disfrutar. Esperándose de su agrado. Es a preparar. Fácil y rico. Que tengan muy provecho. Y un excelente día. Y un etc. ¡Adiós! ¡Bueno! 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 ¡Bueno!